El acceso a una infraestructura eléctrica mejorada contribuye a elevar la calidad de los servicios públicos como la educación y la salud a proporcionar un entorno más propicio para la utilización de equipos modernos, tecnológicos e innovadores. Vamos a seguir mejorando el suministro eléctrico y el sistema de iluminación para que ningún rincón de este distrito municipal de Hayaco esté a oscura. Esto es un compromiso que nosotros hemos asumido y el gobierno dominicano a través del norte se ha comprometido a que este sistema de iluminación llegue a cada rincón.